¿Vamos con cáncer? ¡Cánser! Bueno, acuérdense que la lunita hoy día está en Capricornio, así que planifique cada día de la semana siendo optimista con sus metas. En especial, fíjese también en alimentarse y descansar como se debe, ya que la luna está en Capricornio, proveeráme tiempo para usted, una dieta rica, saludable, y la alegría, no pierda la alegría. Con el dinero, aunque el futuro se vea poco claro, usted tiene la conciencia tranquila por haber hecho lo correcto, se siente en paz consigo mismo y está tranquilo. Y en el amor, lo que está creciendo entre usted y quien ama, es más grande de lo imaginado, una bella flor que ambos deben cultivar, y esta semana para cáncer viene hermoso, porque está empeñado en hacer florecer un amor que le va a resultar. Federico, dan un consejo a los cánceres, ¿cómo se debe cultivar el amor? Bueno, con ternura, como son los cánceres tiernos, no tanta palabra, no tanto proyecto, sino que rico estar juntito, que rico estar ahora, mirarse, la ternura, en realidad la especialidad de los cánceres es la ternura, el sexo, mirarse, también el sexo es importante. Pedrito, pero si es que hay algún cáncer que está con problemas de amor, ¿es mejor igual que sea un poco egoísta? ¿Cáncer? No, fíjate, a cáncer no le sirve ser egoísta, porque no está en su esencia, a cáncer le gusta que, si está bien él, también que esté bien su familia, su pareja, sí, cáncer es comunitario. Es como de familia, de amigos. Es distinta a Géminis que puede abstraerse, y decir primero estoy yo. Le encanta involucrarse, le encanta involucrarse en las emociones del resto. Le gusta involucrarse en la familia, en los demás, son muy dependientes. Hasta en el trabajo los cánceres ponen mucha emoción, lo que no se los recomienda. Eso te iba a decir, porque tú lo has dicho en varias ocasiones, que eso de involucrarse tanto en las emociones del resto, que es muy positivo cuando uno necesita consejo, también le puede traer mucho en contra. Yo como dice la panchita, ascendente cáncer, puse demasiadas emociones en la pega. No, hay que ser más frío, más racional, y andar con una escuadra, con una regla. Tanto da, tanto recibe, tanto da y punto, porque si no después los cánceres terminamos heridos y eso nos hace bien. No, si quiere decir que las pegas también te hieren. Lógico. Pedro, mira, Negrita dice lo siguiente, ella es cáncer y él es acuario. Él tiene pareja y me dice que me ama y me pide por favor que lo espere. ¿Debo hacerlo o mejor tomo otro camino? Mira, ahí es muy difícil para mí darte un consejo porque yo creo que eso tiene que ver la horma de tus zapatos. O sea, eso es como tú seas feliz y tú lo puedes esperar y hay felicidad en eso y te lo puedes bancar. Yo creo que estamos bien. Pero si eso te hace daño, te hiere, te entristece la vida, te ensombrece, estamos mal. Hay que tomar otro camino. En ese aspecto el cáncer como que es muy comprometido. Sí. Entonces uno espera, espera, espera y después no llega el momento y hasta ahí no va a llegar. ¿Cuál es el cáncer que está sostero hoy día, Pedro? Bueno, está la luna, su regente en Capricornio. Las emociones también serias. Yo creo que Capricornio le da cáncer como una señal ética en el camino. O sea, vamos bien. Yo creo que es bastante posible que esta semana cáncer encuentre algo rico para sus emociones. No sé si una pareja, pero quizás un momento feliz, una noche calentita en este otoño helado. Ay, sí, ya no pasaré el invierno solo. Oye, Pedrito, Michael Guzmán dice... Usted no está sola, Panchita, no sé qué es. Nos queda como nosotros. Oye, Pedrito, Michael Guzmán dice, soltarse y esta semana empieza un nuevo trabajo. ¿Cómo me irá y cómo tengo que comenzar en esta nueva pega? Bueno, como la luna está en Capricornio, comience serio, comprometido con su pega, bastante desapegado también de las emociones. No vayan, tiro a abrazar a todo el mundo que es la tendencia que tenemos los cánceres. de comprometernos, de formar equipos, de todo eso. No, usted vaya, vea bien, observe y después se va para su casa. No se lleve todas esas emociones. Las emociones, pónganlas en la familia, en los amigos, en la pega, pues quita.